Hora y Confía 40 citas bíblicas para los 40 días de cuaresma Día 11 Primer Sábado de Cuaresma Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos del 43 al 48 Ustedes han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores Para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos Y envía la lluvia sobre justos y pecadores Si ustedes aman solamente a quienes los aman Que mérito tiene También los cobradores de impuestos lo hacen Y si saludan solo a sus amigos Que tiene de especial También los paganos se comportan así Por su parte sean ustedes perfectos Como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo Reflexionemos La ley de Moisés La ley de Moisés nos manda a amar a nuestro prójimo Como nosotros mismos Y Jesucristo nos enseña que debemos amar incluso a nuestros enemigos Estos dos mandamientos parecen ir de la mano Si amas a tu prójimo Entonces querrás que sea feliz Y si alguien es infeliz Significa que esa persona no merece la felicidad Pero ¿En qué medida estas ideas se ajustan a la realidad del mundo? En el mundo real Amar a la gente suele conducir a la infelicidad de la persona amada Como sociedad Los seres humanos son capaces de muchas cosas Desde el gran bien hasta el mal extremo El mundo sería un lugar mucho mejor Si todos siguieran el diseño de Dios para él E hicieran lo que es correcto En lugar de lo que es fácil o conveniente Por eso amar al prójimo Requiere sabiduría y discernimiento Como cualquier otra cosa en la vida Jesús nos dice dos cosas Primero Mirar al Padre Nuestro Padre es Dios Hace salir el sol sobre malos y buenos Hace llover sobre justos e injustos Su amor es para todos Y Jesús concluye con este consejo Ser perfectos Ser perfectos como es perfecto Vuestro Padre Celestial Por lo tanto La indicación de Jesús Consiste en imitar al Padre En la perfección del amor Él perdona a sus enemigos Hace todo por perdonarles Pensemos en la ternura Con la que Jesús Recibe a Judas En el huerto de los olivos Cuando entre los discípulos Se pensaba en la venganza Jesús nos pide amar a los enemigos ¿Cómo se puede hacer? Jesús nos dice Rezad Rezad por vuestros enemigos La oración hace milagros Y esto vale no solo cuando tenemos enemigos Sino también cuando percibimos alguna antipatía Alguna pequeña enemistad Es cierto El amor a los enemigos Nos empobrece Nos hace pobres Como Jesús Quien cuando vino Se abajó hasta hacerse pobre Tal vez no es un buen negocio O al menos no lo es Según la lógica del mundo Sin embargo Es el camino que recorrió Dios El camino que recorrió Jesús Hasta conquistarnos la gracia que nos ha hecho ricos Jesús nos deja en claro Que en el caminar que venimos haciendo Es un caminar distinto El éxito no pasa en nosotros Por triunfos económicos o de tantos likes que tengamos Nuestro triunfo es dejar que viva Jesús en vos Y que te logres cristificar con Él Amar es la mayor grandeza que puede un ser humano tener Quien ama se le cambia la vida Quien ama logra tener otra mirada a todo Amar aquí a lo que nos propone Jesús Es saber dar un límite a quien me hace daño Y no intoxicarme por ello Más bien cerrarlo en el cofre de este tiempo Y momento Y saber que mi vida no se reduce a ello Amar es tener la capacidad De vivir la vida y enamorarme de ella Prácticas cuaresmales Ayuno Abstinencia Penitencia Limosna Oración Limosna 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 El Limosna Limosna Gracias por ver el video